¡Morena! Hola, soy Daniela Becerra Mendoza. Ocupo la primer regiduría propietaria. Soy licenciada en psicología y pertenezco al barrio de San Sebastián. Estoy aquí porque quiero demostrar que con voluntad y servicio las cosas pueden ser diferentes. Soy Rosa Isela Díaz Gordillo. Pertenezco a la comunidad del Zapote. Soy licenciada en enfermería. Represento la primera regiduría suplente y estoy aquí solo para decirles que aún nos queda una esperanza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Cruz Gordillo. Soy licenciado en odontología. Soy de la comunidad del Terrero y represento la segunda regiduría propietaria. Soy Jesús Estrada García. Soy licenciado en administración de empresas. Radico en el barrio de San Gaspar y represento la segunda regiduría suplente. Y tonatico de silla y diferente. Soy la maestra María Elena Dirso Muñoz. Vecina del barrio de San Sebastián. Y en esta contienda participo por la tercera regiduría propietaria. Juntos, haremos historia. Hola, mi nombre es Araceli Cruz Flores. Soy originaria de San José Amates. Represento la tercera regiduría suplente. Los invito a que juntos decidamos diferente. Mi nombre es Rodrigo Cruz Cruz. Soy originario de la comunidad de San José Los Amates. Soy aspirante a la cuarta regiduría propietaria por la coalición Juntos Haremos Historia del Partido de Morena en Tonatico. Hola, soy José Luis Navarro Rojel. Pertenezco a la cabecera municipal, orgullosamente del barrio de San Sebastián. Soy candidato a cuarto regidor suplente. Como cuarto regidor suplente, abogaré y respaldaré un proyecto. Hola, soy María del Carmen Herrera Jurado. Represento el cargo de quinto regidor propietario. Pertenezco al barrio de San Sebastián. Juntos, haremos historia. Hola, soy Lorena Vicenta Pedrosa Guadarrama. Soy quinto regidor suplente. Soy del barrio San Felipe. Y orgullosamente soy una mujer tonaticense. Hola, soy Emanuel Celis Areñana. Soy ingeniero agrónomo. Soy candidato a sexto regidor propietario de la cabecera municipal del barrio Santa María Norte. Juntos, haremos historia. Mi nombre es Néstor Bulmaro Alvera Leguizamo. Soy del barrio San Felipe. Soy enfermero y como enfermero les comparto que mi prioridad será el sector salud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Giovanni Bustos Andrade. Soy del barrio de Santa María Norte. Licenciado en Derecho. Candidato a síndico propietario del partido Morena. Hola. Mi nombre es Daniel García. Pertenezco al barrio de Santa María Norte. En la planilla estoy como síndico suplente. Soy atleta olímpico y campeón del mundo. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Teresa Irma Vázquez Arizmendi. Orgullosamente tonaticense. Pertenezco al barrio de San Felipe. Participo en esta contienda electoral como presidente suplente. Juntos haremos historia. Soy Dulce Itzel Colina Vila. Orgullosamente tonaticense. Resido en el barrio de San Sebastián. Y es un honor ser candidata a la presidencia municipal por el partido de Morena. Quiero decirte que somos un equipo joven, con todo el conocimiento y las ganas de hacer algo por nuestro tonatico y por el país. Así que decide bien y juntos hagamos historia.